A ver Eneco, aquí estamos parte de la corporación municipal de Robinhood, que lo que tienes que hacer es poner un bando municipal diciendo a los nostierras que de 8 y 20 a 9 de la noche vean Robinhood y Mentevegos y de esa manera la ciudad estará mucho más bonita y tus ciudadanos estarán muchísimo más guapos y sobre todo mejor alimentados. Es un consejo que te damos. Toma nota, ¿no? A mí la juventud al poder. Riva Rusia, extraditorio, padonosti, para buscarla.